Bienvenidos a lanova.com. Todo lo que tenés que saber a esta hora del día te lo cuento desde casa en un minuto. El viceministro de salud bonaerense sugirió extender la cuarentena hasta el 15 de septiembre para así evitar un colapso en el sistema sanitario. Lanova recorrió los controles en los accesos a la ciudad que incluyen a fuerzas de seguridad y personal médico. Entra a lanova.com y mira la nota. El comisario mayor, Aldo Caminada, se refirió al caso de la extorsión policial y dijo que da bronca que empañan el trabajo de muchos. Desde Arba informaron una fuerte caída en la recaudación de abril y mayo, pero esperan un repunte en los próximos meses. A 101 días de su último gol, vuelve Messi con un partido ante Leganés que se disputará a partir de las 17. Todas estas noticias que te conté y muchas más las puedes encontrar en lanova.com. Y recordá que estamos en cuarentena. Quédate en tu casa. Por tu bien y por el de todos.